El Cultivador contra la Sociedad de Héroes 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 Lugar de celebración de la Feria de Misión ¡Inscríbete para conseguir una píldora gratis! ¡Artículos gratis! ¡Los bolsos son gratis! ¡Maldita sea! ¡Si eres hombre, apúntate! ¡Bastardo! ¡Vampiros apestosos! ¿Cómo te atreves a venir a nuestra Academia de Magia y robar a gente? ¡Es nuestro derecho a hacerlo! ¡¿Por qué no?! ¡No quiero tratar contigo! ¿Has puesto las cosas? ¡Hecho! No deberías meterte mucho con ella ¡Lo sé! ¡Mierda! ¿Cuándo vamos a empezar? ¡Esta noche! Academia de Magia, 22 horas 30 ¡Malditos vampiros! ¡Malditos vampiros! ¿Cómo se atreven a robarnos a los estudiantes? ¡Tienen un maestro poderoso! ¿Por qué necesitan más gente? ¡Eso es! ¡Su Alteza Dudu! ¡Esto es molesto! ¿Por qué no los eliminamos y nos llevamos las reliquias? ¿Por qué colarnos así? ¡Idiota! Si pudiéramos robar, todavía estaríamos aquí para colarnos Esta Academia no es tan simple como crees La leyenda dice que hay dos héroes superantiguos en este mundo El mago de túnica blanca y el mago de túnica negra que fundaron esta escuela En la antigüedad, con la medicina de la inmortalidad, dominaban todo el mundo del caos Cada vez que usaron esta técnica, innumerables especies se extinguieron Su fuerza es insondable Su reputación y fuerza son mucho más altas que las de los líderes de los clanes Los dos mejores en la cima del mundo del caos No son algo con lo que tú y yo podamos luchar de frente Pero tras la desaparición de los dos h-magos, la Academia ha cambiado No sé cuándo esta Academia empezó a llevar a metralladoras para atacar a la gente Y a utilizar estos trucos turbios Solo sabemos que la legendaria medicina de la inmortalidad está escondida bajo tierra Así que debemos colarnos para robar la medicina y escapar rápidamente para que no nos atrapen los h-magos ¿Entendido, estúpido? Así que eso es todo No es de extrañar que el rey nos dijera que tratáramos de no hacer nada llamativo en la Academia de Magia Subterráneo Afortunadamente estos equipos de la transformación de los orcos nos ayudan con los movimientos de los mordiscos De lo contrario, habría sido difícil Wow, ¿hay realmente una medicina de la inmortalidad bajo tierra? No, pero ¿por qué hay dos botellas? No lo sé, llevémoslos Su Alteza, mira, es nuestro equipo Idiota, esa es la perra de Yukimi Tiene la receta de la medicina de la inmortalidad ¡Vamos por ellos! ¿La receta? Oh no, ve a perseguirlos Entrega la receta No sea que te maten, pequeño elfo Come mierda Venga a buscarme ¡Vamos por ella! Qué extraño Ella estaba aquí hace un momento Mientras tanto, en el otro lado ¿Hola? Director Jansen Sobre la excursión de verano para los nuevos estudiantes Lo tengo He traído todo Todo está aquí Bien, vamos Academia Inmortal Todos escuchen Esta es una salida de estudios organizada por la Academia Inmortal Debemos aprender de su experiencia en los combates, ¿entienden? Sí Tengo un mal presentimiento Esa maldita hija de perra Muy bien, empecemos a pasar lista Los nuevos estudiantes se colocan a la derecha y los antiguos a la izquierda Por favor, traigan sus cosas y prepárense para salir Academia Inmortal Su Alteza Yukimi ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? No es bueno Esto es peligroso Tengo un mal presentimiento sobre esto Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí ¿Eh? ¿Qué hacen ustedes dos todavía ahí de pie? Entren ahora mismo Vale, vale Maldita sea Su Alteza Yukimi Aunque no sé qué tipo de lugar es este Pero el escenario aquí es bastante bueno ¿Por qué debemos dejar esto rápidamente? Yo tampoco lo sé Algo se siente extraño aquí No puedo decir qué es Tengo la sensación de que una vez que entre Podría no ser capaz de salir ¿Qué pasó con esos dos cerdos? Están por delante Jeje ¿Tratando de deshacerse de nosotros? De ninguna manera Abuelita, te estamos esperando adentro No, esos dos idiotas Bienvenido a la Academia de Cultivo Inmortal Eres demasiado educada ¿Dónde es la salida organizada por la Porto Academia este año? No lo sé El profesor Jansen no nos dijo No creo que nuestro profesor se nos una Su Alteza, mira allí ¿Monarcas? ¿Monarca? ¿Nivel monarca? No puede ser ¿Qué demonios es este lugar? ¿Por qué hay criaturas de nivel monarca aquí? Pero Malita sea Si hay criaturas de nivel monarca aquí ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debe haber otra persona de nivel superior aquí ¿Qué debemos hacer? Aún no lo hemos conocido Si nos encontramos con él Será nuestro fin ¿Has visto al monarca sentado con miento? Lo he visto No podemos salir de aquí, ¿verdad? Cierto Yukimi, te maldigo Estudiantes de todas las academias Por favor, síganme Por aquí Todo el mundo tenga cuidado Me siento como si hubiera vivido en una cueva Durante la mitad En la primera mitad de mi vida Academia de Cultivo Inmortal Son demasiado escandalosos Bienvenidos a la Academia de Cultivo Inmortal Aceptan al Dios Celestial Tengo un mal presentimiento ¿Me siento que acabas de enterar, tonto? Mira arriba Es él Baja la voz ¿Quieres que nos maten? Sueltese Yukimi No lo mires fijamente Espero que sea lo suficientemente fuerte como para ignorarnos Bien, todo el mundo está aquí Voy a ir directamente al grano Nos han ignorado Genial He recibido una solicitud del presidente de su alianza Voy a organizar esta salida Durante la salida La secta del Dios Celestial estará abierta al público indefinidamente Y el lugar de la salida es El mundo dentro de la pintura Porque no he dibujado durante mucho tiempo Accidentalmente hice un trazo extra Como resultado, el mundo en el interior es ligeramente más grande ¿Ligeramente? ¿Más grande? Durante la salida ajustaré el tiempo en el interior a la velocidad normal El mundo en la pintura se ha desarrollado con una historia de casi mil años Por lo que no sé lo que está pasando en el interior Todo el mundo debe estar a salvo Gumenki, llévalos adentro De acuerdo No, me olvidé de recordarle a todos Que si alguno de ustedes muere dentro, no soy responsable de ello ¿Eh? Espera ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, la bestia demoníaca de nivel 6 ¿1 o 2 dólares? Compramos y vendemos piel De bestia demoníaca Elixir interior Ven, echa un vistazo Precios bajos en venta de armas mágicas Hay todo lo que necesitas Como la campaña de talismán La melodía que expresa el alma, etc Pasando por la práctica habitual Venga a ver Maestro Hua Entra y diviértete Maestro ¿No recuerdas Shao Kuin? Entra y diviértete ¿Esto? ¿Qué es todo esto? Nunca lo he visto ¿Es todo cierto? Vamos Mesa 1 ¡Vamos! Invitado Este es el té que pediste Disfruta de su comida, señor Comerciante ¿Por qué su té es tan amargo? Chico ¿Estás cansado de vivir? Apúrate y saca el buen té O te mataré ¿Tienes que no podamos pagarlo? ¿Estás especiando a tu joven amo? Yo Nuestro lugar es pequeño Esto ya es el mejor té de la tienda Comerciante No tenga miedo Mis dos hombres son todavía jóvenes No le harán daño ¿Por qué no vas a servir Un nuevo té? Sí, sí Informaré ¿Quién es todavía joven? ¿No son la señorita King Y la señorita Shao? Ha sido un largo tiempo Te he extrañado mucho ¿Qué estás haciendo? Suéltame Por fin las he encontrado Actuando solas Comerciante ¿Cuál es la situación Que hay por allá? Come maestro ¿Es usted de una ciudad extranjera? No te preocupes Este tipo de disputa Entre los hijos de estas familias Es probable que ocurra Con frecuencia en estos días ¿Puedes contarme más sobre eso? Nuestro lugar Se llama Reino Gu Y hay seis familias Inmortales en Reino Gu Recientemente Estas seis familias Se han estado preparando Para llevar a cabo El examen Para reclutar discípulos internos Las diversas familias En el Reino Gu Están a punto de moverse Listas para enviar A sus propios hijos A donde las familias Inmortales Para que puedan cultivar Mientras que un discípulo De su propia familia Puede ser enviado A una familia inmortal El estatus de su familia Se elevará al cielo Ya que el número De plazas En las familias Inmortales Es limitado Mientras que seas Originalmente muy fuerte Probablemente obtengas La calificación Para ingresar A la familia inmortal Y cuando camines De la noche Y estés solo Estas familias Unirán a todos Sus expertos De la familia Y te matarán directamente Una vez que mueras La cuota quedará vacante Mira al hombre De aquel lado Tiene varios maestros De definición de ki Y transformación de dios Con él Se estima Que esta noche Esta mujer Será el objetivo Y su destino Es miserable ¡Jove maestro! ¡Maldita sea! ¿Te atreviste a golpearme? ¡Bastardo! Chico ¿Ya eres adulto? ¿Quieres salvar a la belleza? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres el protagonista De alguna historia? Oye Este tío Te dejará ver Lo que se llama Crueldad del mundo ¡Jove maestro! ¿Qué pasa? Tío ¿Cuál es la crueldad De la jungla? ¡Jove maestro! Parece que no deberíamos Meternos con este tipo Él se ve Como el hijo De una gran familia Solo mira A los dos guaros De a su lado El típico Jove maestro malvado Y él es un matón De hombres y mujeres Jove maestro Usted es el hermano mayor De la gran familia Eres tan noble Que No puedes perder El tiempo con ellos Eres afortunado Mocoso Te dejaré ir Porque estoy ocupada El día de hoy Te estaremos vigilando Adiós Vamos ¿Nos están siguiendo? No No lo creo ¡Salgamos de aquí! Gracias por tu ayuda De nada Mi nombre es Xanxan Ella se llama Xiao Xin Xin Somos las hijas De la tercera familia De Reino Gu Me preguntaba Si tenía tiempo Para venir a mi casa Por una visita Gracias por su amabilidad Señorita Qin Somos del extranjero Y nos gustaría Participar en la examinación De los inmortales No estoy familiarizado Con esta área Así que Por favor Perdóneme Si cometo algún error Gracias Señor No pareciera Que tuviese 10 años ¿Yo? Aquí no aceptamos Cultivadores casuales Por lo general Ingresan primero A la familia Para tener una oportunidad De obtener una posición alta Creo que he encontrado A la persona adecuada ¿Tienes buen té allí? Sí, lo hay Ustedes dos Vamos Ok Señor Usted aún ha pagado La cuenta Hijo de En serio Nunca he pagado Por una comida Angang Ningning Paguen la cuenta Con esto te basta Dos grandes hombres Llamados Angang Y Ning Ning El mundo sigue siendo Grande Y no hay nada extraño De todos modos Se vestían tan extraño Sí No puedo creer Que haya gente En este mundo Que solo use pantalones En la calle Camarero Deme una habitación Profesor Están ahí abajo Bajemos y echemos Un vistazo ¿Qué demonios? Es suficiente Pase mi tarjeta Ese hotel Es todo nuestro Una piedra espiritual La piedra azul brillante Me pagaré extra Estúpido ¿Te estoy pidiendo Que pagues más dinero? ¿O no? ¿Trajo no consigo La piedra presidenta De la clase? ¿Quién saldría Con esa cosa? He hecho mi tarea Para esta excursión Incluso merezgué Arrobarle el mapa A mi maestro Pero me olvidé De hacer esto Si lo hubiera sabido Habría tomado Algunas toneladas Más de piedras espirituales De la habitación Del maestro Tal vez tenga Que dormir En la calle Esta noche Tendero ¿Esto está bien? Esto Esto es ¿Esta es la píldora De la longevidad? Oh Dios mío Este color Esta Esta es la primera vez Que veo una píldora Tan perfecta Como esta ¿No es suficiente? Tengo una cesta llena Es suficiente Es suficiente Esta es suficiente Para ti Guárdelo De esa prisa Jovencita ¿No sabe que la regla básica De la supervivencia En el mundo inmortal Es no revelar su talento? Tomaré una ¿Eh? ¿Es realmente suficiente? Por supuesto Tienes una píldora De la longevidad Que puede aumentar Tu progreso de entrenamiento Hasta 30 veces Algunos de los hijos De las grandes familias Quieren estar en energía Aquí de su cuerpo Pero debido a Su corta vida No pueden Por eso Buscan estas píldoras Afortunadamente Chen Genshan Está dentro de nosotros ¿Realmente tenemos Que dormir en la calle? La gente aquí Es bastante sencilla Señoritas ¿También van a participar En el examen Interino de la familia Inmortal Entre los cultivadores Ordinarios? ¿Pueden ir conmigo? No puede evitar Sonrojarme Este hombre Es tan guapo Y muy educado Discúlpeme Señoritas Lo siento Solo estaba Tordida Lamento interrumpir Maestro Las bellezas No parecen Tener ninguna resistencia A los hombres guapos Pobrecitas La edad En que comienza El amor ¿Tienen derecho A hablar De los demás? Ah, no En realidad No somos Los que merecen No somos Los que merecemos Ser honrados Y en Rey de Reyes ¿Cómo murió? ¿Ah? Nosotras Somos inocentes Obviamente El autor No quería Seguir dibujándolo ¿Cómo podría Seguir queriendo dibujar? Nosotras No estamos Eludiendo Nuestras responsabilidades No somos Las que podemos Decidir esta trama Mi apellido Es Jem Y mi nombre Es Jindrain No sé Que acabo de decir Eres muy guapo Pero Nuestro maestro Siempre dice Que en este extraño mundo No confíes en los demás Roramento Ajá Eso es muy bueno Me pregunto Cómo de nobles Tu maestro Para tener discípulas Tan jóvenes Y hermosas ¿Rofinar quién En Dios? Sí Mostrar tu cultivo A otro grupo Es la confianza Más básica En el mundo inmortal De hecho Como practicante Con este refinamiento Del Ki En Dios No tengo ningún Poder de combate A menos que El camino De la inmortalidad Sea inusualmente largo Y aún pueda encontrarme Con bandidos De la montaña No viajaría Con un extraño Acabamos de llegar aquí Y no estamos Realizados con nada Así que Nos puede llevar A dar una vuelta Hermanito ¿Quieres unirte A nosotros? ¿Me estás hablando? Sí Acabo de ver Que tú también Estás bastante libre ¿Soy libre? Sí Pero no sé Tu nivel de cultivo ¿El pico De refinamiento De Ki? Eres muy joven Pero en realidad Estás alcanzando De la cima De refinamiento De Ki Cuando tenía tu edad Todavía estaba tomando Píldoras Para convertirme En un artista marcial ¿De qué están Hablando ellos? No lo entiendo ¿Están hablando De ciencia? Tres tontos Con diferentes visiones Del mundo Unos días más tarde En estos pocos días Yegongsi Nos llevó lentamente Para comprender El sistema social Y los elementos básicos De supervivencia En este mundo En la pasada Hay algunos practicantes Uniéndose a nosotros El señor Ye Tiene mucha paciencia Para responder A sus preguntas Y de repente Siento que es una buena persona Señor La comida está lista Si desean realizar El examen interno De la familia inmortal Primero deben unirse A una familia ¿Por qué? La familia inmortal No acepta Practicantes ocasionales Solo la familia Es elegible Para ser seleccionada En la calificación Este niño Es tan rico Que nos invitó A todos a cenar No lo sé ¿Las dos jovencitas De la academia inmortal ¿Son con las que quiere coquetear? Una cosa más En el mundo inmortal Debes mantener Tus pertenencias a salvo En esta ciudad Ellos no se atreverán A hacer nada Pero afuera Matan a muchos Todos los días ¿De verdad? Así que ustedes dos Señoritas Deben tener cuidado Si mueren Todas sus pertenencias Irán a otros Toma Maestro Cálmese ¿No dijiste Que no interferirás Con el proceso social Del mundo? Las bellezas Hasta de temprano Tendrán que crecer Lo siento No tengo edad Para beber ¿No? Pequeño hermano No me defraudes Te ves inquieto Estos días Dime la verdad ¿Te gustan esas señoritas? ¿Cómo? No te preocupes No me llevaré a ambas ¿Qué tal si las compartimos? Pero tienes que cooperar conmigo No rindas el ambiente así No, ya veo Shaolu Espera Nos estamos acercando No Vamos No vemos demasiado Cuando ni siquiera Puedes sostenerlos Jovem maestro Podemos empezar ahora Para que confíen en mí He desperdiciado todo mi día Mis piernas están entumecidas Pueden dar vueltas Durante todo el día Que chicas tan resistentes Jovem maestro ¿Por qué derivamos a estas chicas primero Cuando hay tanta gente? Esas chicas Me dan una sensación muy especial Sus posturas Una es tan obstinada Mientras que la otra Es tan elegante Así que No deben ser ordinarias Tengo que quitarlas primero Adelante ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mierda ¿Qué está pasando en este tomo del día? ¿Una boscada? Ouch Mi estómago ¿Qué pasa? Maldita sea El vino es venenoso He bebido demasiado ¿Cultivo de la espada? ¿De qué tienes miedo? Matar ¿Qué demonios es eso? La bandera de la formación Jovem maestro Esto es Una es cultivadora de la espada Y la otra es una hechicera Señor Dai ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio? ¿Por qué harías eso? Nos llevábamos tan bien Es porque eres demasiado rica ¿No crees que hayas encontrado El verdadero amor, verdad? Lo siento Pero en este lugar La poción huele mejor Que la mujer Escoria Dime ¿En cuántas partes quieres dividirte? ¿Enfadada? Tú, Escoria Jugaste con mis emociones Estás muerto Shaolu Este rango Mierda Refinamiento ¡Buen maestro! Escoria No te perdonaré Lo que has dicho hoy La Academia de Cultivo ¡Espera! Estamos aquí para ayudar Me duele el estómago ¿Cómo puede? Allí Debe haber algo malo Con la comida Corten Pequeña basura ¿Te atreves a envenenarme? ¡Veamos cómo te mato! Abajo ¿Qué haces cerdo? ¿No olvides de la identidad Que tenemos ahora? Déjame cortar a este chico No hay nadie aquí Esas dos niñas De la Academia Inmortal No son seres humanos De verdad Chicos Miren más de cerca A ese chico Tengo curiosidad De ser un potente veneno Pero ¿Por qué es tan bien? Así que eso es todo Parece que la subestimé Chicas Cuando no funciona Mi truco Tengo que usar Mi fuerza Refinamiento de los dioses Para volver El vacío ¿Retorno del vacío? Ese chico No es tan débil Como decía antes Ocultando Tu verdadero poder ¿Crees que tengo miedo De ti? No es que no haya luchado Antes Contra el retorno Del vacío ¿Qué? Cultivador de espada Será mejor Que sea más seria Cálmate Prueba esto ¿Qué es eso? Deja de hacerme Perder el tiempo ¡Córtalo! De acuerdo ¡Jome maestro! La barrera se ha roto ¿Y qué? Todos ustedes Arreglen la barrera ahora Déjame esto a mí No me retrases La brecha en el nivel de cultivo No tiene nada que ver Con los potenciales Jóvenes ¿Está demoníaca De séptimo grado ¿Invocación? Harta de invocación De séptimo grado Harta de invocación De séptimo grado Parece que no eres Tan estúpido ¿Una pelea? ¿No es necesario Ir demasiado como eso? Corta esa serpiente Por la mitad De acuerdo ¡Adelante! ¿Esto es todo? Golpéalo ¿Es extraño Hay gente común En este modo Tal vez este Es un espacio creado Por la magia espacial Oh, mierda Destrucción ligera No puedes romper La restricción No quieres ganar No puedes romper La restricción ¿No quieres ganarme? Estúpida Aunque tus potenciales Son grandes Mi nivel es más alto Que el tuyo A pesar de 10 O 100 demonios Definadores de King No eres rival Para mí Chaolu Consígueme algo de tiempo Usaré una habilidad De acuerdo Holden Bound Deja de moverte Espada celestial De sangre Esta postura Y técnica Todos los chicos Son así de feroces Hoy en día Esto ¿De dónde demonios salen? ¿Cómo es posible Que alguien Que está en el nivel De volver al vacío No pueda con alguien Que está en el nivel De transformación De aquí en Dios? No Ustedes ni sueñan Con poder superar La diferencia de nivel Soy un dios De nivel De volver al vacío Y todavía puedo vencer A dos que estén En el nivel De transformación De aquí en Dios Corte Posesión del alma Toma esto Son demasiado ingenuas Ahórcalas Muere Basura Toma esto No puede ser No puede ser Es imposible Me voy a ocupar de él ¿Qué te pasa? Veneno ¿Tú ¿Cómo lo hiciste? Finalmente entró En acción Casi muero aquí Fueron veneradas Antes de que confiaran En mí La copa en tu mano Solo era una doble garantía Fue desde el momento En el que aceptaron Que las tocara Además Sorboné a todos Los asistentes El incienso En su habitación Era veneno crónico Tú El mundo Es un lugar peligroso Pequeñas niñas Todavía son demasiado jóvenes Este Este tipo es aterrador Comparado con él Soy pura como una bebé Tú Bastardo Perdón maestro Lo Lo avergoncé Bastardo Jove maestro Estas dos señoritas Son tan poderosas Casi muero aquí Estoy en un nivel De vuelta al vacío Pero casi no las puedo Este tipo de genio Sería una lástima Que no las usara Parece que hoy No solo puedo conseguir Las píldoras Sino también Dos chicas inteligentes Llévalas de vuelta Sácalas la cultivación Cuando sean un poco más viejas Y después Voy a poder implementar El método de cultivación doble A ese punto No solo los inmortales No van a ser un problema Sino que Su Anshou Tampoco Aléjate de ellas ¿Eh? El maestro ha venido Entonces ¿Estás bien hermanito? Pensé que habías caído Pequeno hermano Yo hice algo malo antes Pero como acordamos antes Dividremos la recompensa ¿Quién es ese tipo? ¿Qué poder tan terrible Y extraño? Aparentemente Está en la etapa inicial De refinamiento de Ki ¡Komi! ¡Komi maestro! ¡Míra hacia arriba! ¿Puedo hacerlo? Espera un poco más ¡Dian! 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 Maestro No necesitamos hacer nada Para lidiar con esta clase De basura Déjenlo en nuestras manos Somos profesionales De matar gente Retrocedan Dan Se da ganado Aquí está la poción ¡Dian! ¡Dian! Simplemente todavía Se está culpando Por lo que pasó el otro día Después de todo Ella es la líder del equipo Y como tal Casi pierde a todo el equipo Pero Es normal que se culpe a sí misma Dame eso Presidenta de la clase Es hora de comer Yo No tengo hambre Solo come un poco Si no comes No puedes sentirte bien Esa noche Todos nos desmayamos ¿Qué pasó después de eso? No lo sé He oído que la situación Era tan grave Que vino la guardia municipal Yo ¿Ya ha comido algo? Todavía no ¿Qué ocurrió Esos días atrás? Escuché que los guardias De la ciudad Vinieron Y los malos huyeron En realidad Todas mis pociones Parecen haber desaparecido Creo que sí Ya las llevaron Lo primero que tienes que hacer Es tener una buena idea De lo que estás haciendo ¿No olvides que soy un alquimista? La poción No es gran cosa para mí No tengo mucho poder de lucha Así que tuve que hacerme el muerto Ah Es tan alterador Esto Todavía puede ser capaz De salvar mi vida Pero gracias a ese hermanito Si no hubiera despertado Y ayudado a distribuir las hierbas No había podido salvar A la tanta gente a la vez Gracias hermano Por tu ayuda Gracias por salvarme la vida También fue para salvar nuestras vidas Hermano ¿Te vas ya? Si Hemos estado aquí por un tiempo Es hora de irse Cuídense ¿No querías quedarte unos días más? No Estoy bien Iré a buscar a nuestra líder de escuadrón Eso no es necesario Deja que descanses y se recupere Tenemos prisa Así que no hace falta que nos despidan Bien Bien de acuerdo Dino de los demonios Es ciertamente peligroso Pero la gente Suelen dar más miedo Que los demonios Y los fantasmas Solo te ayudaré una vez Espero que puedas crecer Presidenta Ya han pasado los días ¿Sucedió algo malo? No lo creo Presidenta Hemos muerto de miedo Los últimos días Lo siento por hacerlas preocupar Es hora de empezar la competición Para los inmortales Vamos ¿Qué? Siento que la presidenta Ha cambiado Pero aunque No puedo distinguirlo Madurez supongo ¿No? La gente en este mundo Es tan aterradora He vivido por tanto tiempo Pero esta es la primera vez Que me encuentro algo así Quiero volver a casa ¿Acaso creen que yo no quiero también? Qué estúpida fui No hubiera venido Si lo hubiera sabido Es toda tu culpa Si no hubiera sido por ti Nosotros no estaríamos aquí Suéchan Te recomiendo que entregues la receta O nosotros no terminaremos Aquí tienen Oh, qué rápido Pueden tomarlo Cerdos Si lo han tomado Podrían ya irse Afortunadamente El nivel de envenenamiento de ayer Fue bastante bajo Si hubieran usado el veneno Más peligroso Ustedes dos hubieran sido Los primeros a morir Aunque es poco convincente No puedo negarlo Sin embargo Tengo curiosidad ¿Por qué son blanco y negro Y están en botellas? Vaya a saber No lo sé En vez de desperdiciar mi tiempo Con dos cerdos Como ustedes Mejor regreso Y pienso cómo sobrevivir En este mundo ¿Qué? Ahora ¿Qué hacemos? Olvídalo La receta está a salvo Con Suéchan Su Alteza Suéchan Ha regresado Sí ¿Cómo fue tu conversación Con tus compañeros? Conversativa Están completamente asustados La gente en este mundo Es tan insidiosa Nadie está a salvo Tenemos que encontrar Una manera de salir Por cierto ¿Encontraste una manera De contactar al exterior? Por un momento Desde que vine No ha habido conexión La APG No funciona Es nuestra situación Tarde o temprano Seremos asesinados En este infierno No podemos quedarnos De espera de la muerte Ellos van a participar En la competición Inmortal aquí Cuando nos separemos De la competición En vez de unirte A la multitud Irás a la cima De la montaña Donde vinimos Para ver si Allí hay señal Ok Tan 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 Te encargo La vida de mi hermana Este mundo Es tan aterrador Tal vez Un día cuando estés Durmiendo Seas apuñalado Debes contactar Al exterior Sí señor ¿Entendiste Lo que se dijo? Sí Por más que lleguemos Al final de este viaje De campo de niños La receta todavía Está en manos De Shueyan Así que No podemos dejarla Salir viva Después de este incidente Shao Lu Sun Y la presidenta De la clase Modularon un montón Aprendieron a esconder Su cultivación Y a integrarse En la multitud Y a sin pavonearse Enfrente de la multitud El próximo paso Es de entrar a la familia Y obtener la calificación Para la competición Inmortal Lo siento ¿Eres el líder De la familia? ¿Todavía estás Reclutando cultivadores? No, vete Mientras tanto Reino demoníaco Reporte Reporte De la primera línea De batalla Rey Su majestad Noticias de la guerra Habla Una gran victoria Una gran victoria En el frente Felicidades Su majestad Hemos tomado La importante ciudad De Pinsheng Al este del reino De los demonios Muy bien Has hecho un gran trabajo Pero Pero ¿Pero qué? Pero Pero Nuestra ciudad dorada Del norte Está perdida ¿Eh? ¡Tonterías! ¿Qué están haciendo Cerdos? Toman el lado este Pero pierden el lado este Toman el lado este Y dejan el lado este ¿Cuántas veces ha sido este mes? ¿De qué me sirve tenerlos? Su majestad Tampoco es fácil lidiar con el reino de los demonios Hemos estado haciendo esto durante varios siglos Pero no hemos ganado completamente Es una pedra Es una pedra de tiempo y dinero En el pasado Nosotros y ellos Éramos hermanos ¿Qué tal si nos rendimos? Ven aquí ¿Me estás enseñando a hacer las cosas? Los perdedores son perdedores ¿Dónde tienes tantas excusas? ¿Por qué? ¿Por qué ese bastardo Adelan Bean y yo Solo tenemos un empate? Es una vergüenza Estar a mitad del camino Por esa basura ¿Y qué si domina todo el reino de los demonios? Aunque muera No compartiré un tozo de tierra Con ese pedazo de basura muerta Debido a que el rey jade Y el rey demonio No se llevan bien Están en guerra todos los días Provocando que la zona se convierta en un desierto Recha un vistazo a esto Hay una cosa en la que puede estar muy interesado ¿Qué es? ¿Presidenta de la casa de Shaoloo? Nuestros hombres en el mundo inmortal del país vecino Encontraron unas personas que llevan la misma ropa que el rey Entonces le pedí a alguien que lo grabara Por fin están aquí chicos Saben Fui exiliado por el maestro ¿Sabían que pasé cientos de años en este lugar? Extraño ¿Cómo es que no han cambiado nada? Todavía tan jóvenes Olvídalo No es el momento de pensar en ello Soldados Envíen a algunas personas inteligentes Y pónganse en contacto con ellos Y pasen estas palabras con mi hermano Jaos Cerca Nadie en este mundo se atreva a intimidarte Admierten a las grandes sectas del mundo inmortal Si le pasa algo a mis compañeros Destruiré sus sectas Como ordene De esta manera Por otro lado La presidenta de la clase Y los demás Se preparaba para ingresar a la familia Y optar al examen De la puerta inmortal Señor por favor Tome un poco de té Gracias señorita Tan Está bien Eres un gran invitado de nuestra familia ¿Por qué no veo la cabeza de tu familia? Mi padre está ocupando con el examen de la puerta inmortal Si un solo miembro de nuestra familia pudiera entrar en la secta inmortal El prestigio de nuestra familia en la tierra sería tan alto como el cielo Así que ni siquiera veo a mi padre estos días ¿Cómo se clasifican las sectas inmortales aquí en términos de poder? Señor no lo sabes Hay seis sectas inmortales en nuestro país Y sus clasificaciones son Primer lugar la secta Tiangang Segundo lugar la secta Yuanming Tercer lugar la secta Tianjuan Cuarto lugar la secta de la nube espiritual Quinto lugar la secta Shenzhuan Maestro Ni siquiera conoce su rango de fuerza Totalmente ajusté el tiempo aquí un poco más rápido ¿Cómo podría mirar este cuadro a las 24 horas del día Si cada segundo se cuenta en años? Por cierto Esta secta Tiangang Parece una réplica de la secta Tianjuan No puede ser ella Y bueno ahora si lo voy a dejar por aquí Nos tocaría el capítulo 145 Y eso es todo por ahora Bye ¡Gracias!